Entonces, mirad, nosotros lo que más o menos yo necesito, por lo regular, es entre un octavo, arriba, arribita de lo que yo necesito, no más, no más que eso, ni menos que eso, porque si no, no me va a quedar, ok? Ahora, lo que yo estoy queriendo es de que cuando yo haga la tuerca, el flare, esta tuerca abajo, yo le doy vuelta, tiene que correr libremente, tiene que correr libremente sin que se apriente, ok? Entonces, allí yo digo, ok, más o menos, ya como cuando ya, este, sabe lo que estás haciendo, a ojo de buen juguero, luego dice, dice uno que allí está, bueno, un ojo de buen juguero es quien prepara las, las cubas, verdad? Entonces, allí ya está, ahora sí, agarro yo, la forma correcta es agarrar siempre de esta forma, así, metan la mano entre medio, así, pero agárralo así de este lado, luego se mete esta cosa, se sale todo para afuera, luego después de allí, hay un asiento y el cono tiene que estar exactamente en el medio, para que salga, para que salga tu flare, la tuerca flare correctamente, aquí, yo procedo otra vez a apretarlo, lo aprieto, lo aprieto, me aseguro que esté bien apretado, porque este, lo va a empujar la pipa hacia abajo, ya, entonces ahí ya yo, yo procedo yo a apretarla ya, y dice, ok, aquí me tiene que quedar ya, no, me tiene que quedar ya bien mi cono, y empiezo yo a darle vuelta, y le saco por acá, no la forcen, una vueltita y luego de regreso, otra vueltita y le de regreso, así, 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 ok, no, no, una vueltita y luego de regreso, y otra vez, hasta que ya quede, exacto, entonces, la vuelta hasta que ya por fin este, ya quedó, ya se expandió, ya hizo, ya hizo el cono como debe de ser, ya quedó, ahí, ya, 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 ya expandió todo lo necesario, ok, y ahora sí ya lo quito, ya, ya, ya yo veo mi, 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 mi cono, digo que ya quedó, y, a ver, si es cierto, entonces, si la tuerca no quedó, el cono que debe de ser, yo la voy a sentar, si la tuerca da vuelta, quedó al cúrcultazo, pero si no da vuelta, quítala y vuélvela otra vez, ok, la tuerca tiene que sentar, el flair tiene que sentar correcto, y tiene que dar vuelta a la tuerca, si no da vuelta a la tuerca, y le pone, queda mal.